Música Muy buenas a todos, aquí comenzamos este nuevo proyectazo Muchos de vosotros me habéis pedido, por favor Sergio enséñanos como haces esas capivases en un 28mm Pues aquí tenéis, no tengo ningún tipo de trampa, no hay cartón, no hay nada Todo lo que vais a ver es pura capivase Así que nada, para el que no conozca a lo que me refiero Simplemente es un término acuñado por mis estudiantes, por mis alumnos La verdad que es un término bastante divertido, me hace gracia Y sigo un poco con la broma Y aquí os traigo estas nuevas capivases ¿Qué quieren decir? Básicamente es pintar con una pintura sin diluir prácticamente Es una gotita de agua y pintura Así de sencillo, no tenéis que diluirla hasta el punto de leche Ni las veladuras, ni todas esas cosas que habéis podido escuchar Que en realidad no son del todo ciertas Era una manera, una corriente de utilizarlas Porque no se conocían otras cosas que era adecuada en su momento A día de hoy, desde mi punto de vista Es un sistema, para mi gusto, obsoleto Creo que ese sistema es correcto en el momento de finalización Por supuesto es una técnica totalmente válida Y de hecho me gusta muchísimo Pero siempre al terminar Y como ya sabéis, yo ese proceso de finalización lo hago con el aerógrafo Porque me es mucho más rápido y sencillo Si en algún momento no podéis hacerlo con el aerógrafo Porque es demasiado pequeña esta figura Lo podremos hacer con el pincel, esas veladuras Pero ahora para el inicio, como podéis ver Vamos a diluir simplemente con una gotita de agua Para que nos cubra de una única pasada O como mucho, dos Así de sencillo Y como tenéis en pantalla, estaréis viendo Que nada, voy cubriendo sin ningún tipo de miedo Por decir, no tengo miedo ni al pincel Sé que muchos de vosotros me decís ¿Pero qué pincel he utilizado Sergio? Seguro que es de un único pelo Es súper fino Pues aquí tenéis un número 2 Bastante viejecito, bastante estropeado Pero perfecto para dar estas capibases Este inicio de capas base Y con el que, como podéis ver No tengo ningún tipo de miedo Ya sabéis que intento quitaros todos esos miedos Esos credos que están impuestos en el mundo de la miniatura Que no son ciertos De verdad No es nada de eso cierto Aquí tenéis un sistema de pintura profesional En el que os estoy traduciendo todo de una manera Lo más sencilla posible Para que os sea muy sencillo de aplicar Muy sencillo de comprender Pero por supuesto Como ya he dicho Es un sistema de pintura profesional Que más de uno dirá Vaya, creo que es demasiado avanzado para mí Si tienes ese sentimiento De verdad Empieza a pintar Como estoy utilizando yo este pincel Como trabajo Y para donde veas que has llegado a tu techo Verás que simplemente lo que voy haciendo Es construir esas luces Cada capa un poquito más clara Y llegará un momento en el que digas Mira, yo solamente puedo dar tres luces Pues mira, hasta ahí Perfecto La idea es ir trabajando cada vez un poquito más Un poquito más E ir viendo esos resultados Lo que más me importa es Que disfrutéis pintando Y veáis esos resultados Si no termináis nunca una figura Nunca tendréis ese feedback Esos resultados Para saber o conocer vuestra evolución Entonces, por favor Intentar terminar algo Que sé que muchos de vosotros Tenéis el cajón lleno de figuras Que no me pintáis Así que por favor Pintar esas figuras Están deseando ser pintadas Y ya sabéis Lo más importante es Disfrutar No os agobiéis tanto Si la vais a llevar a un concurso Si la figura la queréis para exposición Da igual No os frustréis por nada de eso De verdad Pintar Que es lo más bonito Vais a disfrutar muchísimo más Aplicando estas técnicas Durante Qué sé yo 10, 15, 20 horas en una figura Mucho más entretenido Que ese momento Al que llevar la figura al concurso O la crítica desde fuera Eso está muy bien Pero de verdad Que no os frustre para nada Como ya veis Me salto un montón de reglas De hecho una de ellas Es utilizar un pincel De un pelo Utilizar el pincel Totalmente nuevo Porque sin eso No se puede pintar Aquí lo tenéis Un pincel que es enorme Que está bastante estropeado Pero para pintar Ya veis Que se puede trabajar perfectamente ¿Qué necesitamos saber De cara a estas capas base? Recordar que el proceso de pintura Es trabajando O se empieza Con lo que yo denomino Una primera sombra Si no comprendes Qué es una sombra Para ese color Entiende que es un color Aún más oscuro Del que te gustaría tener En la miniatura ¿Qué quiere decir esto? Si tú trabajas Con ese verde lima Que amas Que te encanta ¿Cuál es el resultado Después? Que cuando empiezas A poner luces Ese verde lima Que amas Va a convertirse En un verde pastel Porque vas a añadir Muchísimo blanco Ey Y seguro que me dirás No, eso no me va a pasar Sergio Porque voy a añadir Un montón de amarillo O un montón de azul Y lo voy a seguir saturando Vale Perfecto Pero va a llegar un momento Seguramente Muy cercano En el que vas a tener Que añadir blanco Y tú me volverás A contestar No, yo no meto blanco Bueno Seguramente Añades colores Que contienen Muchísimo blanco Que eso es Básicamente lo que hago yo Intento No utilizar el blanco Para enseñaros Que hay infinidad de colores Que contienen blanco dentro Y os van a ayudar A generar Todo este contraste Esta luz De una manera Muy interesante Porque vas a jugar A la vez De que juegas Con el blanco Con color también ¿Qué sucede Si en vez De partir Desde ese verde lima E ir añadiendo Colores más claros Partimos Desde la sombra Desde la primera sombra De ese verde lima No hay una sombra Para el verde lima No hay un color exacto Así que por favor Dejar de enviarme mensajes De ¿Cuál es este color? No utilizo recetas Seguramente hay muchos colores Que se repiten Porque al final Son colores Son botes de pintura No hay infinidad de colores Ya con esos colores Voy jugando Añadiendo unos colores U otros Para generar Mi propio color Muchas veces Intento traducirlo De una manera muy sencilla En la que utilizo Simplemente unos colores Del bote directamente Y voy aplicando Esas luces De esa manera Creo que os doy Unas herramientas Mucho más sencillas De comprender al principio Pero como ya he dicho De comprender al principio Porque después Toda esa Gama de matices Toda esa Triquiñola Que creo Toda esa magia Con el color La voy creando Desde el inicio Aunque parezca muy sencillo Se va generando todo Se va construyendo Todo desde ese inicio Y después Vamos a trabajar Con las bladuras Ya sea con aerógrafo O pincel Para ir Tiñendo Tornando Esas temperaturas Esos colores Esos matices Y es donde generaremos Toda esa magia después Por favor Agarraros al asiento Y disfrutad De este video tutorial Porque os voy a enseñar Cómo pintar la piel En este video En este Como ya he dicho Para no frustraros He decidido Generar Todas las luces Salvo Los detalles finales En esos Los vamos a ver En el siguiente video ¿Por qué he decidido Hacerlo de esta manera? Muchos de vosotros Me diréis Sergio ¿Por qué no quieres enseñarlo? No No es por eso Es porque sé Que todos Cuando digo todos Es todos Os centráis en ese Brilli brilli En ese último brillito En esa última luz Y se os olvida De que si no construís Correctamente Esos volúmenes Desde el inicio Después Ese brilli brilli Esa última luz No va a funcionar Por lo tanto De verdad Centrar en este video Disfrutar con él Aprender un montón Y ver Cómo voy construyendo Todas estas luces iniciales Que nos construyen Todo ese volumen Y en el siguiente Veréis cómo Tocando dos Tres cosas Sale toda esa magia Toda esa luz Será muy sencillo de ver Y espero que de comprender también Ya estáis viendo Que lo de imprimar En dos colores Desde mi punto de vista Es fundamental Ya que no sabes Qué color vas a utilizar Después de base A lo mejor Es mucho más claro Del que esperabas Y una base negra Te va a condicionar No va a agarrar correctamente Y todo lo contrario Si utilizamos Un color muy 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 oscuro Seguramente En zonas Que sean muy 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 blancas Te va a agarrar Con más color Y a lo mejor No tiene toda esa profundidad ¿Cómo se soluciona? Dando una segunda capa Si fuese necesario Y conseguiríamos La misma profundidad En ese color Así de sencillo Tenéis ahí los ejemplos De estos marrones tan oscuros Que he utilizado Vale Llegados ya hasta este punto Que creo que era Bastante evidente Bastante sencillo De comprender Cómo he ido pintando Sin ningún tipo de miedo Con esta ilusión De una única gota Y tapando correctamente Si no se os ha quedado así Le daríamos una segunda pasada Pero Una segunda capa Después de haber secado Esta superficie No quiero que se vean Zonas un pelín húmedas ¿Vale? Por favor Eso es súper importante Después de haber trabajado eso Como es un 28 Os voy a enseñar Este truquito Vamos a dibujar Esta segunda sombra La sombra máxima Vamos a profundizar Un poco más En estos puntos Que estoy enseñando En pantalla Ya sea en la axila Debajo del pectoral En función del volumen Que queremos generar Y en algunos puntos más Por ejemplo Entre medias de los dedos Nos va a venir muy bien Para separarlos Y que se comprenda Muy bien Después Que una cosa es el dedo Y otra cosa es La sombra entre medias De los dedos ¿Por qué digo esto? Porque me he encontrado Muchas figuras Que tienen exactamente La misma sombra O muy 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 parecida En la sombra del dedo Y la sombra Que debería separarlos Entonces ¿Qué es la recomendación Que os doy? Cuando trabajemos En un 28 Lo primero que debemos hacer Es buscar Estas sombras máximas Desde el inicio Os voy a dar unas pautas Si no son del todo claras Para la figura Que estáis pintando Recordar que siempre La axila Va a tener muchísima más sombra Debajo de las piernas Dependiendo del ángulo También El pectoral En función del volumen Que queremos generar Y seguramente En el rostro En la cara En esas facciones Los ojos La nariz Y la boca Como ya habéis visto He medio empastado De nuevo O he cubierto De nuevo Para tener una superficie Bastante más oscura Y luego a partir de ahí Ir recortando De esa manera Haré una definición Aún mayor De la que a lo mejor Debería Pero en rostros Creo que va a ser La clave Porque son elementos Excesivamente pequeños Que si no se trabaja Súper finos Y con un contraste Enorme No se van a entender Se van a quedar Un poquito desdibujados Aquí en el hacha Estoy haciendo Digamos lo mismo Pero de una manera Más sencilla Para que lo comprendáis Un poco Que es lo que estoy buscando Zonas en las que consiguiero Que hace falta Un extra De sombra De profundidad De perfilado En sombra Voy aplicando Estas líneas Fijaros que no me estoy Preocupando Si me he salido Si no Recordar que esto Es una segunda sombra Después trabajaremos Con ese tono medio Y iremos recortando Así que Si has cometido errores De verdad No intentes Corregirlos ahora Con las siguientes luces Lo vas a corregir Este es el sistema Esta es la manera En la que trabajo Y considero que Al trabajar con una capa Bastante gruesa Con estas denominadas Capibases Creo que conseguirás Unos resultados Muy muy interesantes Y muy sencillos Si por lo contrario Trabajas con veladuras Créeme Va a ser un error Porque Vas a necesitar Un montón de veladuras Simplemente para tapar Esos errores Así que de verdad No pierdas el tiempo Al construir esos volúmenes Al construir salud Con esas veladuras No tienen ningún sentido A día de hoy No vas a tapar detalle No va a suceder nada Como podéis ver O como habréis visto Ya en las redes sociales El trabajo finalizado Espero que os guste un montón Y habéis visto Que no he tapado detalles Y espero que disfrutéis muchísimo Con el pedazo de zoom Que hemos decidido aplicar En esta figura En muchos momentos Veréis mi huella dactilar Veréis mi dedo Veréis lo pequeñita Que es este 28 Y si en algún momento Se ve un plin desenfocado Lo siento mucho No hemos podido hacer más Fijaros que aquí En los deditos Lo que estoy haciendo Es utilizar exactamente El mismo color de base Para recortar En el caso De que me haya salido Esta es la gracia De trabajar Con este tipo De dilución Que con la siguiente capa Corriges El error anterior Entonces Necesito aquí Mucha más sombra Pero yo no quiero pintar Toda la sombra negra Porque no tiene ningún sentido O toda la piel negra Si solamente necesito Este color oscuro O este color negro En dos o tres puntos Vale Como es un elemento Muy pequeñito Lo hacemos de esta manera Trabajamos pintando Esa primera sombra Que va a ser nuestro color base Y a continuación En determinados puntos Manos, cara Algún puntito más Como la axila Pintamos esta segunda sombra Y a continuación Repintamos con el mismo color base Como estáis viendo Por ejemplo También en el hacha Y de esa manera Conseguiremos Tener ese perfilado en sombra Lo más fino posible Desde el inicio Y así conseguiremos Esa definición Que es lo que estáis buscando Que muchos de vosotros Me decís Quiero limpieza en mis figuras Y no llego a comprender Cómo se limpia Enséñame a limpiar Muchas veces O por errores A la manera De que se ha ido educando O enseñando Este tipo de técnicas O esta parte artística Se ha cometido Desde mi punto de vista El error de Asimilar con limpieza El hecho de que Es una transición correcta Y no explicar De que si está Correctamente delimitado Puedes trabajar Con texturas En el que no va a estar limpio Y va a estar igual De definido O de correcto Que si trabajamos Con una veladura extrema La clave Va a ser Esos perfilados Que es lo que yo estoy haciendo A continuación Esas líneas en sombra Y luego a continuación Veréis esos perfilados En luz Siempre con ambas Conseguiremos Mucha más definición ¿Cómo entendemos Esos perfilados En luz Y en sombra Dependiendo el material Trabajaremos Con más contraste O menos contraste Si queremos generar Un no metálico Para el que no lo entienda Quiere decir Representar El material Metálico Ya sea Acero Hierro El color que sea Me da igual el color Lo más importante Es ese contraste Buscar Un contraste Excesivo Entonces ahí por ejemplo Trabajaremos con perfilados Que a lo mejor pueden llegar Hasta el blanco puro Y hasta el negro puro En algunos casos No soy fan De trabajar de esa manera Pero digamos Que si se podría Vale Ya habéis visto Esta primera sombra Y ahora empezamos Con la piel Vamos a centrarnos A partir de aquí Ya todo lo que es en la piel ¿Cómo generamos Estos volúmenes? Vamos a intentar Descomponer Esta miniatura En formas geométricas Sabéis que siempre os explico De que toda la miniatura Para mí es como si fuese Un cilindro De esa manera Comprendo Que tridimensionalmente Voy a necesitar Mucho más volumen De que la propia figura tiene ¿Cómo conseguimos ese volumen? Si descomponemos La figura en sí Lo que es todo el conjunto En un cilindro Entenderemos Que en los laterales Deberíamos tener Un poquito más de sombra Y por el centro Más luz Entonces Eso es A grosso modo Digamos en general Ahora Si descomponemos un brazo ¿Qué es lo que vamos a entender? Pues que todo el brazo Va a ser un cilindro Pero oye ¿Y qué sucede con los músculos? Correcto Después necesitamos Centrarnos en los músculos Y seguramente Habrá músculos más grandes Que sean predominantes O que tengan unos volúmenes Más exagerados Y a lo mejor Dentro de esos propios músculos Habrá unas fibras O habrá una venita O habrá algún elemento Que necesitamos también Dibujar Recalcar Pues Como ya he dicho Vamos desde unos cilindros O unos volúmenes Más grandes Más genéricos A cada vez Unos volúmenes Más chiquititos Más chiquititos Más chiquititos Y iremos generando esto Por favor Intentar Evitar El formato Armadura Es una cosa Que se ha hecho Infinidad de tiempo ¿Que está bien? Bueno Aquí nunca me voy a meter A discutir Porque desde mi punto de vista Es incorrecto Pero sé que Hay un montón de vías De trabajar Hay un montón de gustos Y hay un montón de acabados Y siempre diré Que todos son correctos No hay uno que sea mejor Que otro Simplemente que Para mi propio gusto Es incorrecto Porque parece Más una armadura Que una piel Y lo que intentamos representar Es la piel humana La piel que está Por encima de los músculos Entonces Desde mi criterio No tiene ningún sentido Hacer un perfilado Alrededor de cada uno De los músculos Porque si no Daría la sensación De Mr. Potato Podrías extraer Cada uno de esos músculos Sé que se ha hecho Infinidad de tiempo Sé que grandes maestros Lo hacen Y lo han hecho Y me parece correcto Porque cada uno Tiene su estilo Cada uno tiene Su manera de pintar Y desde mi criterio Os diré siempre Que eso Para mi No me gusta Me gusta Hacer esto Que estáis viendo Ahora en pantalla ¿Qué es lo que hago? Intento conectar Esa musculatura Porque lo que a mi Me gustaría Es representar El volumen Y pintar la piel No los músculos De manera aislada Entonces veréis Que lo que hago Es como círculos Circunferencias Hago Genero los volúmenes Y después Creo ciertas líneas De conexión ¿Dónde genero Esas líneas? Siempre Intento que sea En la zona superior Por donde viene la luz De esa manera Generaremos Esas zonas de sombras Solamente por la parte inferior Esto es un tema Un poquito más abstracto Más filosófico Que de primeras Es un poco extraño O crea rechazo ¿Por qué? Porque realmente Toda la vida Lo que se ha hecho Es el Mr. Potato Entonces Bueno Si os fijáis Podemos trabajar De esta manera Conectando cosas O incluso dejando Ciertas sombras Y como estáis viendo En la mano Puede dar la sensación De que ya desde el inicio Voy generando esas venas Voy generando más información De que la propia escultura tiene Esto es lo que me gusta A mí Generar La información Donde yo quiero Y como yo quiero Si yo quiero conectar Un músculo con otro Voy a generar Esa línea Entre medias ¿Por qué genero esa línea? Porque si yo voy generando Estas líneas Después Me van a funcionar Estas líneas Como sombras medias O luces intermedias O tonos medios Llámalo como quieras Lo que a mí me importa Es que no tengas La misma sombra En todos los puntos Que es una cosa Que veo De manera habitual Cuando se dice Tonos medios La gente solo piensa En la luz No, no, no Debemos entender Como que todo Es un tono medio Olvídate de cuántas luces Has dado Y cuántas sombras Genera todo el contraste Que necesites Para conseguir La máxima luz O el resultado Del material Que buscas Si lo que quieres es Yo quiero hacer Una piel satinada Pues vamos a buscar Muchísimo contraste No, yo quiero hacer Una piel un poquito Pues más mate Porque quiero representar Este satinado O este brillo En otros elementos Perfecto también No hay una única manera De pintar la piel No hay una única manera De pintar cada uno De los materiales Ya sabéis que en cada Víctor tutorial Os traigo nuevas herramientas Os traigo nuevas maneras De pintar Y os traigo Las mismas a veces Los mismos resultados O materiales Pero dándoles una vuelta más En este caso Como es un 28 Fijaros Como trabajo con el pincel Intento ir redondeando Cada una de las pinceladas Que los extremos Sean lo más limpios posibles Porque esa pincelada De artista Esa pincelada de textura Que muchas veces aplico No siempre se puede utilizar Si la utilizamos siempre Al final Tendremos el mismo resultado En todos los puntos Y seguramente No quede del todo limpio Es mucho mejor Desde mi punto de vista Trabajar la piel De esta manera Creo que va a quedar Mucho más suave Y más interesante Ya habréis ido viendo En el tutorial Que ya desde la primera luz Voy generando O eliminando sombras Para crear estas conexiones Recuerda Siempre explico Que necesitamos eliminar O repintar El 90% De la capa anterior Si esto no te queda claro Porque por lo que sea Tienes otro sistema de pintura Otro método No te queda del todo claro Para ti El 95% Que es lo que intento Haceros entender Con estos porcentajes Porque al final Siempre me preguntáis ¿Qué colores? ¿Cuál es la receta? ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Cuál es la dilución? He entendido De que muchos de vosotros Habéis aprendido Esa metodología Que con porcentajes Lo entendéis Pues si no has entendido Que es con el 90% Piensa que es el 95% Para ti Eso traducido Sin porcentajes Es elimina Prácticamente todo Salvo 2-3 puntos De esa manera Generará suficiente espacio De nuevo trabajo Y ahí Dentro de ese espacio nuevo Será donde aplicaremos Las siguientes luces Recuerda Que con cada una De las luces Necesitamos ir Reduciendo cada vez Más ese espacio Si de primeras Tienes esto Y lo reduces a esto Después No tendrás espacio De trabajo Así que por favor Repintar El 90% De esa manera Generaréis Unos degradados Mucho más sencillos Mucho más suaves Simplemente Porque aplicaréis 8 o 9 capas O incluso 10 Si no tenéis Nada más que 3 capas Siempre se va a ver el truco No se van a ver Esos tonos medios Si trabajamos Con 7 capas Esos tonos medios Aparecen Porque no queda más remedio Tienen que aparecer Has dado 7 tonalidades diferentes Esos son los tonos medios Lo que pasa es que Algunos tonos van a funcionar Como sombras Y otros como luces Y otros Como su nombre indica Tonos medios Para mí Esto sería una correcta explicación De lo que serían Los tonos medios Si lo queréis entender Como 3 luces 3 sombras Me parece correcto Pero tener cuidado Porque puede que quede El resultado de Mr. Potato De que como tienes que aplicar 3 sombras Apliques sombras En zonas Donde no deberías Una intensidad Una profundidad Incorrecta En zonas ¿Qué zonas son esas? Siempre Las de luz Tendéis a aplicar Zonas en los hombros En el pectoral La clavícula Sombras que deberían estar Pues por debajo de la figura En la axila O elementos Que claramente Tienen que llevar Una sombra muy brusca Ya estáis viendo Que cada una De las pinceladas Que doy Se ve perfectamente Veis que voy uniendo Y que ya poquito a poco Esa musculatura Parece que tiene Unas sombras más profundas Otras medias Pues esto digamos Que es el inicio De como deberís trabajar La piel Siempre digo Lo mismo Es mi manera de trabajar Con la que yo disfruto Y con la que consigo Yo estos resultados Si en algún momento No consigues estos resultados Simplemente Será un poquito Más de práctica O mirar A ver Donde se está fallando Porque ya estáis viendo En el video tutorial No hay ningún tipo De trampa Sin veladuras Se pueden conseguir Estos resultados Y recuerda Lo estamos viendo Con un zoom enorme Entonces No es lo mismo Verlo así Que una vez que lo tienes En mano Que realmente Se ve toda esa suavidad De todas maneras Recuerda Yo al final de esto Voy a trabajar Con el aerógrafo Sé que muchos de vosotros Vais a decir Yo no me atrevo Ya veréis Que simplemente Habiendo trabajado Con el pincel El resultado Va a ser increíble Pero aún así Como yo quiero daros Más herramientas Para todos los niveles Veréis como finalizo Este proyecto Fijaros en el hombro O en el pectoral Es un buen ejemplo Para que comprendéis Como coloco Esas luces Como genero Esa volumetría Voy recortando Pero No hago un puntito Voy generando Un área de trabajo Lo suficientemente grande Para que después Pueda seguir trabajando Dentro Si necesito ¿Cuánto contraste Tenéis que aplicar En la piel? El que queráis Yo siempre explico De que necesitáis Colocar ciertos techos Para que no vaya Todo De blanco a negro O de un color Al blanco Todo lo acabe En blanco Realmente en la piel Si buscáis algo más atinado Yo prefiero Que os acerquéis mucho Al blanco Pero en puntitos Muy chiquititos Bueno, luego lo veréis Que en el siguiente Vídeo tutorial Me acerco muchísimo Al blanco Y bueno Se genera muchísima luz Pero son dos Tres puntitos De verdad El blanco Hay que utilizarlo Pero en su justa medida Igual que el color negro Lo podéis utilizar perfectamente Si estáis viendo Lo que estoy haciendo Ya no es con estas luces Trabajar de nuevo Todo por igual Es generar esos volúmenes Es generar esa volumetría General De cilindro Que explicaba De toda la miniatura Y después De esferita De cilindro En cada uno De esos músculos Ya sea de manera más general Como todo el pectoral Todo el brazo Y después Pues lo que sería Pues cada uno de los músculos De manera individual Ya sea el abdomen El serrato Las fibras del tríceps Pues en definitiva Vamos a ir cerrando Cada vez más Y con estas luces Me voy centrando En generarla Donde a mí me interesa Porque ya previamente He construido suficiente contraste Pero como veis Sigo generando Más y más y más No pasa nada Por pasaros de contraste El problema viene Cuando os quedéis cortos Porque la pregunta es ¿Cómo haces toda esa luz? Simplemente Generando contraste Así de sencillo Ya estáis viendo Que en algunos puntos No conecto Porque previamente He conectado Con las anteriores Y funciona Como tono medio O sombra medio Así que nada Sin mucho más que decir Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Este primer videotutorial De este megaproyecto De este 28 Espero que lo disfrutéis Muchísimo Por favor Hacedmelo saber Si os ha gustado Si os va gustando Este proceso Para saber si queréis ver Más 28 milímetros O más figuras Como las que estábamos Viendo previamente Me habéis pedido llegar A estos niveles De que queréis ver Un 28 a mi máximo nivel Digamos que esta es Una apuesta a punto Vamos a ver Hasta donde queréis llegar Y después veremos Si queréis un poquito más Así que nada Mucho más que decir Muchísimas gracias Y nos vemos en el siguiente Chao